Hola a todos, ¿cómo están? Soy la maestra Chemi. Hoy no vamos a entrenar, pero sí vamos a cocinar juntos como la otra vez. Y hoy es el prato más clásico todavía, que todo el mundo sabe. Chao, fat, saltear, arroz. Sí, cada uno tiene su receta. Yo no soy chef, pero comemos siempre en casa. Puedo compartir mi receta con ustedes. Además, ayer nos sobró carne y cerdo que hice en horno. Con alguna verdura y huevo. Así que, un prato, preparamos. Aquí tengo paizai. Ustedes dicen pa choy, ¿no? Huevo, cara, yema, arroz. Recién cociné. Igualmente, si sobró de ayer, sería mejor. Zanahoria y cerdo. Un poco después, el salsa soja, ¿sí? Y sal gusto. Empezamos. Bueno, aquí ya estoy calentando el wok. Voy a echar un poquito de aceite. Primero, lo que voy a hacer es saltear huevo. Otro día vi que un chef profesional decía que si sepalen yema y clara, sería mejor. Bien. Lo voy a saltear primero. Máscala. Y se forman las formas. Este wok ya no da más. Porque esto el tiempo, todo el tiempo que estamos cocinando, ya está medio roto. Pero bueno, todavía sirve. Bien. Lo voy a levantar. Se despega. Bueno, no pasa nada. Ahora, enseguida, yema, mejor que haya un wok o salteo y que no se peguen. Esto ya está medio bien. Voy a tirar un poquito más de aceite para las verduras. Ahora, la clave de todo salteo de la comida china, que tienes que saltear primero las comidas que sean más duras. Por ejemplo, zanahoria es más dura. Entonces voy a saltear primero. Se hace muy duro. Agua. Cocida. Apenas. Si en su casa tiene suficiente fuego grande, pueden saltear hasta que se branda. En mi otra casa el fuego más o menos. Así que les dejo cocinar solo. Voy a tapar que se cocine un poco solo. Más o menos un minuto y medio. Ya está medio grandito. Tenía una olia. Ahora voy a echar el cerdo que ayer sopló. También son estos. Corta chiquitos, como es la forma de zanahoria. Voy a echarle un poquito de salsa soja. La mitad. Solamente. Lo preparé. Para tomarle color. Darle más gusto. Como que el cerdo ya tiene gusto, entonces el sal al final voy a poner. Y me falta un poco, ¿no? Bien, como ya está todo cocido, el cerdo, más que nada, para que se incorpore en el color de esa salsa soja. Bien. Ahora voy a tirar un poco de verdura. Baitai. Baitai, usted dice, ¿no? Lo voy a usar todo porque me parece bastante. Esto también. Voy a dejar que se cocine un poco tiempo. Después vuelvo a echar el arroz. Bien. Bueno, ahora voy a echar el arroz. Por qué recién dije sería mejor que arroz de ayer, que sobró, porque así el arroz no se pegan tanto. Pero igualmente lo usé arroz pino, que no es tan pegajoso. Así que se ve bien. Por color, la clara, yema, que recién cocinamos. Eso, si sobró un poco, voy a un poco. Y ya está. Bien. Y mezclamos. Eso. Bien. Ahora lo que me sobró, esas a soja, todo. Tiramos. Para darle el gusto final. Eso. Se ve delicioso. Bueno, para mí. Cada uno tiene su receta, cada uno tiene su chaufán. Pueden mezclar con pollo, con otra verdura, chau chá, suquín, zapallito. Yo creo que ya está. Igualmente voy a probar si está bien el sal. Falta un poco de sal. Un poquito más sal. Eso. Porque no puse nada de sal, solamente un poco de salsa a sopa. Porque tenemos bastante arroz, entonces es necesario poner un poco de sal. Bueno, a la mesa. Aquí está el chaufán de hoy. Espero que lo haya aprendido. Muy simple, muy sencillo. Todo podemos hacer en casa. Cada uno tiene su receta. Lo más importante, cuando lo hacemos, ponemos mucho amor a nuestra familia. Que tengan muy buena semana. Nos vemos la próxima. Saludos.